¿Qué es la bendición de Dios para mi vida? Isaías 3. Acepto las bendiciones de Dios para mi vida. Por causa de su desobediencia a Dios, la vida social en Judá y Jerusalén estaba desmoronándose y en este capítulo los líderes recibieron una severa advertencia de Dios sobre la pérdida del poder. Se mencionan muchas de las funciones del liderazgo en Israel, el poderoso, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, el hombre respetable, el consejero, el hábil entre los artífices, el holocuente orador. Los líderes son juzgados y condenados por oprimir y explotar a los pobres, por desviar al pueblo de Dios de los caminos de la justicia, por el orgullo que manifestaban, el pueblo estaba andando por caminos contrarios a los que el Señor había planeado y entonces Dios los llama, les advierte acerca de las consecuencias de sus decisiones y con amor les ofrece una nueva oportunidad. Isaías relata que los líderes se habían permitido permanecer en ociosidad negándose a ejercer su función de proveedores de la familia, de la sociedad y estaban tomados por el egoísmo y el deseo de tener cada vez más para sí mismos. Isaías dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ellos, sus obras, han sido contra Dios para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Se menciona de manera específica a mujeres llamadas hijas de Sion que son juzgadas por su vanidad y mundanalidad. El texto dice que ellas eran altivas, vanidosas, sustituyendo a la belleza interior por atavíos exteriores. Estaban más preocupadas con sus joyas, con su ropa cara, con sus arreglos y expresiones seductoras que en temer, respetar a Dios y construir un carácter compatible con el estatus que tenían como representantes del Señor. Su belleza genuina había sido estropeada por la avaricia del corazón. Su escandaloso arreglo externo demostraba cuán vacía estaba su alma por el pecado y cuán lejos de lo que el Señor había soñado para ellas. Como consecuencia de sus malas elecciones estaban viudas y de qué le serviría la vanidad alimentada. Volviendo a los versículos 10 y 11, encontramos una clara relación entre causa y efecto para nuestras elecciones y acciones. Dios promete que el justo recibirá bendiciones, mientras que el perverso también cosechará los resultados de su propia siembra. Podemos elegir la semilla, pero el fruto es la consecuencia de la semilla que elegimos. Frente a esto, el llamado de Dios podría expresarse así. ¿Por qué tanta demora en asumir el sacerdocio y recibir la bendición que Dios te preparó? Honra a Dios, obedece al Señor y nada será más satisfactorio que recibir el respeto de la familia, que ver a los hijos siguiendo los caminos de Dios, que la paz del Señor reina en la vida. Eso será mucho más valioso que todos los bienes de la tierra. Y así como hay un llamado al sacerdote, hay un llamado también a la mujer, que sea honrada, que sea consagrada por medio de su vida. El Señor va a bendecir su casa, su ciudad, a donde vaya será una bendición. Si permite que el Señor le enseñe, sus encantos conducirán a todos a Dios. En este día, todos nosotros podemos negarnos a nosotros mismos y permitir que el corazón y la mente se llenen del poder del Espíritu de Dios. Él puede hacer grandes cosas a través de nosotros si andamos sumisos a su voluntad. Que esta sea nuestra decisión y experiencia en este día. Vamos a orar. Querido Padre, hoy decidimos una vez más, renovamos nuestra entrega. Queremos ser sumisos, andar conforme a tu voluntad, representarte, vivir juntos y reflejar tu amor y tu palabra a otros. Gracias por la nueva oportunidad, por tu misericordia renovada. Renovamos entrega, gratitud, compromiso contigo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.